Nos está escuchando ya el doctor Martínez Ellez. Doctor, ¿está usted por ahí? Ahí lo tenemos ya. Sí. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. He hecho yo un resumen aquí de lo que yo considero que ha sido la actitud del colegio, que yo me imagino que si a mí me ha sentado mal ver cómo no se defendía a determinadas personas, a todo el colectivo que estaba teniendo que enfrentarse al COVID, al coronavirus, sin el material de protección lógico, necesario y hasta prometido, me imagino cómo lo han tenido que sufrir ustedes, doctor. Hombre, es verdad que nos hemos sentido muy abandonados. Está muy bien lo de los aplausos, pero claro, a la hora de trabajar en condiciones que no son las adecuadas, esto aumenta mucho el riesgo de infección. Y de hecho, hemos sido un país con una tasa de infección entre los médicos y entre el personal sanitario muy elevada. Esto, indudablemente, está en relación con que no se ha trabajado con las condiciones adecuadas. Claro, esto se podría haber evitado, ¿verdad? Es decir, se podría haber reducido ese cupo de personas. En riesgo estaban, pero haberlo reducido era posible. Evitado, efectivamente, yo creo que no, que eso hubiese sido imposible. Pero lo que sí se pudiese haber hecho es actuar pronto y de forma adecuada. De hecho, hay muchas sospechas que se actuó tarde y mal. Y en la segunda revista de medicina más importante, que es el Lancet, recientemente un grupo de expertos, tanto nacionales como internacionales, ha solicitado que se cree una comisión independiente para ver los errores que se han cometido. Lamentablemente, pese a esta solicitud, lo que vemos es que esta comisión independiente sigue sin crearse. Y, por lo tanto, nosotros tenemos la intención, si conseguimos como queremos, llegar al Colegio de Médicos de Madrid, de crear esta comisión independiente, porque, además, en Madrid tenemos la suerte de tener especialistas en todas las áreas implicadas y, por lo tanto, es sencillo crear una comisión independiente que valore a ver cómo ha sido la actuación, qué fallos ha habido y por qué no se han realizado en el momento oportuno las actuaciones que tendrían que haberse realizado. Exacto. Doctor, ¿por qué ocurre eso? O sea, nosotros hemos visto, siendo totalmente profanos en la materia desde fuera, cómo habitualmente se ataca, en el caso de Madrid, a la Comunidad de Madrid gobernada por partidos de derechas, por el Partido Popular o el Partido Popular con Ciudadanos y con el apoyo de Vox, que si mareas de un estilo, que si mareas del otro, que si Isabel Díaz Ayuso para arriba, con Esperanza Aguirre era igual. ¿Hay un componente de politización en ese tipo de actuación? ¿En decidir a uno le criticamos más y del otro no decimos nada, aunque haya dejado a nuestra profesión médica sin mascarillas, sin guantes, sin gel? Claro. Lo primero que me gustaría aclarar es que nosotros somos una candidatura totalmente independiente desde el punto de vista de partidos políticos, intereses sindicales, intereses mercantiles. Entonces, ¿qué ha hecho Colegio de Médicos hasta ahora? Es cierto lo que se ha comentado, que se ve un sesgo. Yo no sé si las decisiones que se han tomado han tenido motivos que fuesen o no políticos. Lo que sí sé es que yo tenía, por ejemplo, un congreso de cardiología en Valencia, en el que íbamos a acudir 500 o 600 cardiólogos, que iba a ser un jueves y se suspendió ese congreso. Pero, curiosamente, al fin de semana siguiente, se autorizó en Madrid una manifestación multitudinaria. Pues, hombre, sorprende, ¿no? Que con los datos que había no se permita una cosa y se permita otra, que tenía unas dimensiones muy superiores. Con lo cual, todos pensamos que aquí se ha actuado, no tanto por motivos científicos o clínicos, sino por otros intereses. Déjeme que le haga una última pregunta un tanto malvada. En ese comité, en esa comisión, independiente de expertos, ¿van a llamar a Fernando Simón? Bueno, nosotros... Si lo llaman, háganle la indicación de que no haga determinados gestos con la mano y con el dedo. Yo soy cardiólogo, con lo cual no soy experto en coronavirus ni me siento capacitado para tomar decisiones en lo que respecta a la pandemia. Lo que sí le puedo asegurar, como he dicho antes, es que en Madrid sí tenemos los profesionales que pueden formar esta comisión. Y nosotros invitaremos, a través de las sociedades científicas, porque yo creo que el Colegio Médico, la vinculación que tiene que tener es con las sociedades científicas, con la Real Academia de Medicina, con las universidades. En Madrid tenemos la suerte de tener ocho facultades de medicina. Fíjese usted lo fácil que es encontrar expertos. Con lo cual, nosotros lo que haremos será encontrar verdaderos expertos en la materia que nos puedan asesorar. Pues señor Martínez Eyes, déjeme que le desee la mejor de las suertes, porque usted yo creo que lo ha definido de maravilla. Lo mejor que puede ocurrir con cada profesión es que quien le represente, represente a la profesión y no a un sindicato, no a un partido, que no tenga ningún tipo de interés extraño. No, no, la defensa de los intereses de esa profesión. Si necesitan mascarillas, necesitan mascarillas. Si necesitan protección, necesitan protección. Si necesitan una subida de sueldo, necesitan una subida de sueldo. Lo último que necesitan es intromisión política. Señor Martínez Eyes, de verdad, muchísimas gracias y se lo repito, muchísima suerte. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.